Buscamos No la veo, pa No veo la serpiente Ni al bebé, tampoco, murió el bebé Bueno A veces pasa ¿Cómo va este bicho? Todavía le falta Vamos a dormirlo un poco Un poco, no te pases ¿Qué tenemos? ¿Y qué nos falta? Nos falta poner nueva ropa Tenemos muchísima carne Vamos a empezar a buscar Narcóticos, narco berries Para cambiar una linda rana Puta madre Me mataron a la rana que era una bestia parda Este no es mi... No, no Ay, tiene varios hijitos Tiene tres Alá Nivel 45 Bueno Dejémoslo tranquilo Aunque hay carne gratis Vamos a tratar de agarrar narco berries Tenemos ya un montón de carne Así que cuando tengamos el parasaur Es buscar narco berries Es meter ahí adentro Y que se haga narcótico a lo loco Nos tameamos todo Nos tameamos todo No me importa nada Tiramos todo esto acá Me llevo los narcóticos Me llevo la carne podrida Empezamos a hacer Ok, dejamos tres para hacer Necesitamos mucho más narcóticos Se está haciendo de noche Hay una rana ahí, mirá ¿Qué nivel? 25 Es la misma que vimos antes, ¿no? Está bien, pero la rana 25 Nos va a servir para empezar Yo creo que sí Vamos, vamos, vamos ¿Una rana? ¿O qué es eso? Ah, no Busquemos, busquemos, busquemos Necesitamos narco berries Ojo Le doy Nivel 150 ¡Para! ¿Pero por qué, por qué, por qué Tantos niveles? Venimos acá Ah, no le pega al otro No Un Iguanodón Nivel 150 ¿Por qué tanto nivel, pa? Son inmortales, ¿no? Pero aparte del Iguanodón Yo me lo confundí con el Sacrochus ese ¿Qué sucede? Vamos No pasa nada Lo bueno que Nuestro bichito está ahí Protegido No pasa nada Tratemos de agarrar las cosas Dame todo Ok Vamos a casa Vamos a tratar de No, necesitamos narco berries Vamos a buscar narco berries ¿Cuántas tenemos? Tenemos Tenemos seis Nada más Agarra pura paja Este, loco ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué agarra paja? Nada más Ahí dos narco berries Ojo Le damos Lagueado Lagueado Muerto Ok No estamos mal Vamos a tratar de Agarrar Narco berries Pura paja Me cago en todo Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene frío No me jodas Tiene frío Ponemos esto Nos ponemos esto Reparamos el gorrito Reparamos el pantalón Nos ponemos el gorrito Esperamos el pantalón Vamos a poner el pantalón Agarremos cositas Dale Ok Le cuesta agarrar las vallas 14 No, no, no Se le acabaron las vallas ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo le puse vallas de sobra Pero Me cago en todo ¿Pero por qué? ¿Por qué? No entiendo Le puse 500 millones de vallas ¿No? ¿Cuántas vallas le metí a este bicho? ¡Pará! ¿Se las robaron? Yo le metí vallas Hasta el culo Yo le metí vallas Todas las que había juntado violetas Hasta el momento, ¿no? Me están cagando Puta madre Decía, no agarro vallas No agarro vallas No sé qué pasa Que no agarro vallas A ver Vení acá, vení Tené toda la mierda que tengas Comete todo Comete eso Comete Comete todo lo que pueda No me importa Vamos a buscar un poco de vallas Ah, mirá Ah, mirá Tiene una Ah, no sabía eso Ahí agarra más vallas, ¿no? Haciendo eso Pareciera Agarremos todas las vallas posibles O come muy rápido O come muy rápido No sé Necesitamos un arco berri Se va a despertar Nunca me costó tanto Un parasaur No me jodas Ok Ok Ahí hace como otro ruido Cuando agarra, ¿no? O sea, si yo pongo así Hace como otro ruido Cuando agarra vallas, ¿no? Y más lento, mirá Como que busca mejor No lo sé Tira, todo igual Pero si agarra mucha más vallas, mirá Ok Vamos con las que tenemos Ya tenemos bastante comida Como para que coma Y que no se quede con hambre Le ponemos también las narco berri Lo dopamos al mango Hay una rana acá No sé qué nivel Diez Bah Podría haber rana mejor, ¿eh? Le vamos a meter toda la comida Veinticuatro de estas Por si se queda sin comida Lo vamos a dopar de vuelta Dopado se siente, papá Vamos a ir agarrando Más comidita No sé en qué momento Se quedó sin comida ese bicho Le podrían haber Capaz que pasó alguien Y le robaron Le robó la comida Puede ser No estoy prestando atención Si hay alguien pasando por acá Esperemos que no Me llevo comidita Vamos Algo sonó Agarremos un poco más de comida Y la llevamos Se despierta rápido Se despierta rápido Que no No se lee bien, ¿no? El inconsciente No se lee Muy bien Ahora le llevamos Más comidita No se preocupe Así tiene de sobra Vamos Ok, a ver cuánta comida le queda El bicho que nunca se temió Bueno, seguí durmiendo Toma, toma, toma Toma, toma 870 Está bajando Le vamos a dar un par más de estas Para olvidarnos Va a quedar ahí un rato Domesticado el 31% ¿Y cuánto tiene comida todavía? Le quedan 22 vallas Si come mucho, ¿no? Me pareció que come demasiado Está raro, ¿no? No lo sé Vamos a ponerle mucha comida Y no olvidamos Buscamos comidita Estamos muy tranquilos ahora Hay una víbora Ahí adelante ¡Sí! Hija de una gran No la Que no se ven, ¿eh? Casi no se ven Me va a dormir Vamos a tratar de pegarle Lo antes posible Antes de que me duerma No, me quedé sin Me quedé justo sin Qué bicho de mierda Se me rompió justo la lanza Ok ¿Cuánto vamos directo? Una hora, doce Ese es el problema Es que hago toda la casa Hago todo Busco todo Y llega un momento Y llega un momento No vi que era nivel 80 Bueno Aparecemos acá Bueno, esperemos que el Adrián Después se ponga a hacer Todo lo demás Ahora le mando un mensaje al Adri Así cuando conecta Ya tiene La casa Tiene la cama Tiene un montón de cosas Para craftear Lo único que tiene que hacer Es también La maldita Igual lo vamos a hacer nosotros Creo yo No lo sé ¡Ah! ¡Ah! Me sigue algo ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? ¡Para! No, el trodón Estamos muertísimos Con el trodón, ¿eh? Ok Pero me cago En todo un trodón De mierda Y la víbora Vamos, vamos A la víbora A la víbora De la paz Lo alejamos de nuestro Parasaur ¡Pero qué nivel sos! ¡Asqueroso! Debe ser nivel 1 ¡Hala! Bueno Tiene muy buen camuflaje ¿Cuánto le falta a la cama? Dos minutos No me jodan Ok Aparecemos acá Vamos a tratar de Llevarnos a A los bichos esos A algún parasau A ver ¿Dónde morí? Allá ¿Dónde hay un parasau? A ver Es que no No hay, loco A ver, vamos rápido Agarramos Sí, 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 sí Pará Esperá Pero estas no son mis cosas Me cago en todo No 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 Sí o sí Lo tenemos que llevar A donde está el Uy, ensé Lo que tardan en matarme Me duermen rápido Pero tardan en matarme Ok Regiones Es que ya, ya me cansé Lo que no es loco Miramos Ahí está la última muerte 190 metros Tenemos que buscar Sí o sí Y que vaya un Un bicho de los grandes ¿Verdad? Hola Hola cerdito Este es el más cercano Creo yo Vamos a acercarnos Y vamos a llevarlo Bueno, ya se está Tamiando El Lo que pasa es que Claro Uy, otra serpiente Má A ver, vos Vení para acá Puta madre A ver Viene la serpiente Le pegamos a este No, pero ¿Y esta? Nah Que me apareció Una serpiente De mierda Titanoboa A nivel 80 Che, pero No se está poniendo Un poquito complicado Todavía le faltan 56 segundos A la cama Aparecemos acá Parecí lejos Ok Déjenme ver Ok No se si voy a llegar Estamos muy lejos 250 metros Hay un bicho ahí Flotando a la izquierda Si lo mataste Si lo mataron Varias cosas Señor Dame esto Vengan conmigo Otra Pará 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 Hola Virgo A ver ¿Cuántos hay? Una Dos Por lo menos Veo tres Vamos a traerlas Para acá Ah, ah, ah Me quedé sin estamina Ah, 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 ah Vengan Pero péguenle al parasaurio Ahí está, ahí está Eso 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 Vamos parasaurio ¿Qué le pasa al parasaurio? ¿Por qué tantas tintanoboas? Ah, ah ¿Será la misma que estaba allá? No creo, ¿no? Estamos muy lejos para que sea la misma A ver, tenemos que tener mucho cuidado Primero, que no se despierte Este bicho de porquería Me voy a llevar veinte de estas Y no tengo mucha Me voy a llevar treinta y tres No tengo narcoberris A ver Ahora vamos a ir por las cosas El terodón ese Tiene que estar también ahí al lado Así que tengamos cuidado El terodón ¿Qué es eso? Venimos acá Le queda un poco de comida Pero no de la buena Le quedan porquerías Le vamos a dar estas siete Para que se siga dormido un poquito más Y vamos a tratar de ir a buscar Mis cositas Que estaban acá al lado Que no deberían haber desaparecido Que a mí me mataron Por acá Entonces acá debería haber una Una bolsita mía Creo que ya me vio el trodón Creo, ¿eh? ¡Oh! ¡Corre, corre, crapa! Vamos a llevarnos al trodón lejos No es un super mega trodón Pero sí rompe los quinotos Vamos por acá Comemos Ok, las víboras están todas muertas Paratro, ¿dónde, mierda? A ver Nos quedamos acá A ver si pega ¡Pega! Ahí está Ok ¡Vamos, parasau! No, no, pero no te vayas, parasau Me cago en el parasau Vení, parasau ¡Pega, pega! Y otra titán ¡Oh, para, poco! Ok Nosotros aparecemos en la región De vuelta No encontré mi bolsa Pero sí encontré el trodón Significa que estamos cerca Veamos el mapa Ok Guarda que estamos muy cerca De donde morimos Y no Y dejó la víbora Viva ¿Y el trodón vivo? No, me joda El trodón es el nivel bajo No es nivel tan alto El problema es que no encuentro mis cosas A ver si las podemos ver por acá Yo creo que morí por estos lados Una rana Ojo Ahí está el trodón también ¿Dónde mierda? Están mis cosas Me voy a cansar Y me va a comer el trodón ¡Acá! No, estas no son mis cosas ¡Para! Te voy a cagar a piñas, trodón Te voy a recagar a piñas, trodón Corre, corre, trodón Porque te cago a piñas Ok Necesitamos buscar las otras A ver, tiene que estar por acá ¡Para! Y sigue Y sigue Claro que sí Vení, trodón Te voy a cagar a... Uh, me duerme Eh, no pasa nada Ahora matamos a ese trodón El trodón no era tanto El problema era la titanoboa Que era a nivel mí Ah, nivel 45 Parece que hay dos trodones Venimos a... Acá Vamos a hacernos un... Una lanza Y lo acabamos a... Matando a ese trodón No es tanto el trodón Es A mí lo que me jode es el... Eh... Me jodía El... ¿Cómo se llama este? Y también encontrar mis cosas Porque estaban buenas mis cosas Loco ¿Dónde estaban? Acá me mató recién el trodón ¡Ojo! ¡Otra vez! ¡Me pegó! ¡Para! Vamos a llevarlo un poco más lejos Así después buscamos las cosas tranquilos Oh, y otro bicho más Vamos a tratar de llevarlos lejos Sí, ya sé que estás atrás Nos llevamos más lejos Ya me cansó Ok A ver si podemos Corre un poquito Crapa Corre un poquito Crapa Corre un poquito Crapa Ok, ok Acá, acá, acá Mate, mate, mate Mate, mate Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien, bien Ok Supuestamente en casa ya no quedó nada Supuestamente Y la cama de merda que no se actualiza Puta, ¿dónde apareció? Bueno, no tan mal Ok, ¿cuánto va del bicho este asqueroso? Se va a despertar, loco Vamos a tratar de ir para el bicho asqueroso Mientras agarramos No sé qué bicho hay ahí Una titanoboa Corre, crapa Corre, 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 corre Corre, no nade, no nade Corre Me cago en todo Qué difícil que se hace, eh Vamos Vamos a tratar de ir agarrando lo que se pueda para dormir al parasaur No puedo estar haciendo todo Vamos, 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 vamos A ver A ver A ver, tengamos cuidado Es que no tengo, no tengo nada A ver Puta No tengo estamina Comemos Llego muy hecho, mierda acá Vamos a tratar de Se va a despertar el parasaur El pedo, ¿no? Corremos a buscar nuestras cosas A ver si las encontramos esta vez Vamos a agarrar un pico o algo básico Para destrozar a estos bichos, mierda Vamos Entramos A ver, pasame Un hacha Un pico ¿Cuánto vamos de directo? Es que ya estoy cansadísimo Ah ¿Cuánto vamos? Una hora veinticinco Me cago en todo Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos esto No dejé lanzas Bueno, llévate madera Llévate paja Llévate fibra Y ahora hacemos una lanza Eh Nos ponemos esto Nos ponemos esto Nos ponemos esto Ponete el pico acá El pico de hierro Me cago en todo Ahora que me acordé A ver, vamos a tratar De buscar nuestras cosas Y necesitamos Eh Dormir al ¿Qué bicho hay acá? Eh Ok A ver Necesitamos encontrar nuestras cosas Miremos bien Es que La verdad es lo del follaje Que hicieron Es una mierda No hay una forma De quitar el follaje Para Hay un bicho Acá al lado mío Jodiéndome A ver Yo morí Tenemos que encontrar Nuestras cosas Estaban por acá ¿Ya se habrá Desaparecido Mis cosas? No creo No las veo Pa No las veo Creo que perdimos Nuestras cosas Eh ¿Qué necesitamos Para hacer una lanza? ¡Ojo! A ver Miremos un poquito Por arriba Que no las veo Loco Hay un trike No No las veo Bueno Eh Yo creo Uh Se va a despertar El bicho De mierda Vamos a buscar un par De narco Guerries Para que aguante Un poquito más Necesito Una piedrita A ver Vamos a esa piedra Que está allá No estoy agarrando Ningún narco Herry Ni nada Por el estilo ¿No? Ok A ver Hace todas las que pueda Pa Ok Vamos por El parasabo Vamos Si lo vemos Tiene El domesticado Un 88% Y ya se está Despertando Ahí agarré Cuatro narco Guerries Que nos va a servir Hay un No me jodas Es que no puede pasar Tantos bichos Venimos Venimos por acá Le ponemos 14 14 Le hacemos comer Las 14 Ok Dormite un poco más Mientras yo mato A este Rata Impestuosa Bueno Se fue a la mierda Sigamos agarrando Cositas Y vamos a ir Para buscar El pico de hierro Que quedó ahí En el piso En algún lado Hay muchas ranas Para también Acá Y hay un Traica Ahí Hermoso Una vez que tengamos El parasabo Esperemos que No lo hayan Toqueteado Y que pueda Seguir sacando Cosas Pero una vez Que tengamos El parasabo A ver Veamos con atención A ver si encontramos La La cajita Acá tenemos Un Un hermoso ejemplar A tu casa Acá 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 No pero no es mi Me cago en todo No era mi caja O sea Si era mi caja Pero no la que Yo estaba buscando Ojo Ok Mientras más carne Podamos encontrar Ahora mejor A ver Busquemos otra caja Tendría que estar Por acá No muy lejos ¡Oh! ¿Qué nivel es esto? No La veo muy mal ¿Eh? No me dio Melee Retribution ¡Hala! Hay una caja Pero creo que es De la víbora Que maté recién Por favor No es la No eran mis cosas Falta el pico No eran mis cosas esas Eh Buscamos a ver Si encontramos Las cositas No las encuentro Tendrían que estar Por acá A ver Si tenemos suerte Las vemos Puede haber pasado Ojo Pueden haber pasado Muchas cosas Por las cuales Ya habrá desaparecido Creo yo Yo creo que ya Desaparecieron las cosas Bueno Mala suerte Paga Mala suerte Vamos a darle Comer al Al parazaur Y chau A ver Acá 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 Sí Estas Sí son mis cosas Oh Oh No me la contés No me la contés Eh Me voy a morir Qué bicho De mierda Ok A ver Si el trike Se la come Se la come A mardicón Ok A ver Eh Ya tenemos El parazaur Venimos acá Rompemos esto Venimos acá Rompemos esto Le vamos a chifrar Neutral Eso Ok Bien 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 Papucho Bien Le ponemos esto Vení conmigo Pa Vení 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 No te separe De mí Vamos para casa El trike vivió Murió Qué pasó con el trike Murió No Ok Dejamos el parazaur Acá adelante Vente Vente Cerquita Acá Ok Vente un poquito Más para acá Para acá Bueno Ahí quedate En nivel 168 Bajó mucho Tuvo mucho Problemita El pobre Necesitamos ver Qué necesitamos Para hacer la montura Del parazaur Necesitamos Bah Se me rompió El jueguito Qué paciencia Boludo Qué paciencia El juego Te carcome La mente Para que vos No lo juegues El juego Te va Limando La mente Termina siendo Un sufrimiento No Pero si te cansa El juego De mierda Es que Hacemos la casa Hacemos todo Hacemos la cama Hacemos todo Hacemos pico Hacha Dejamos pico Hacha Para todo Hacemos Tameamos primero El parazaur Para ya tener Un montón De vallas Para hacer Un montón De carne Podrida Para hacer Un montón De Narco Berry Para tamear La fucking Rana Ahora vamos a tamear La rana Y ya Estoy cansado Me voy a dormir Y mañana No tenemos nada Entonces es una Mierda Si Es muy jodido Unete al juego Actualizamos Sin sesiones Encontradas WTF Se me Se me perdió Se me perdió Como 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 Este es el que jugamos Hay que venir Y poner Y poner Donde tengo yo Mis jugadores Mis jugadores ¿Qué carajo? ¿Este no era? A ver Por si las dudas Les voy a hacer Un Lo voy a cobardar Porque nunca me acuerdo ¿Vale? Creo que sí Ok Nos unimos En un segundo Ok Uniéndose Ahí vamos Necesitamos Hacernos La montura Voy a Voy a Hacer la rana Si o si Voy a Tamear Varias cosas Para Progresar Porque si no Nunca progresa WTF ¿Qué me están hablando? A ver A ver No es que No era Ese el servidor A ver ¿Dónde están Unirte a la última partida? No Eso no quiero El David 018 Búscate Island 22 30 Y 4 22 34 Es que no me lo acordaba A ver Venimos acá 22 34 Che pero No hay algo Que te diga Tus Que mierda Que está hecho esto Pa Unirse Uniéndose Al 22 34 Vamos No hay una mierda Que te diga Tus jugadores creados Antes había Te mostraba Donde tenían Los jugadores creados En que server Necesitamos Entonces Hacer la montura De Parasaur Venimos acá Parasaur Y necesitamos 80 De piel Hola 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 Esta carita Tu Venimos por acá Venimos por acá Agarramos piel Tenemos 97 Hacemos la montura Hacemos la montura Eh Fuck Se rompe todo Que paso ahora Ah no Guardamos Esperamos que se haga Reparamos esto Reparamos esto Que cosa Tengo Esto El Stomp ARK Hombres peludos Montados en dinosaurios MMM Es para machos No como tus jueguitos Que son para Stomp Ya se me rompió De vuelta el juego Puta madre ¿Serio? Sí Paciencia Entra el Stomp Y es Es así Pa No queda otra Es como El Stomp El Stomp rompe con Con dejar su comentario El David El David 018 Aguante el ARPA Aguante el ARPA Aguante el ARPA Necesito Voy a hablar con el Pola A ver si me da una mano Porque ¿Quién más puede ser el Pola? ¿Qué más puede ser el Pola? ¿Lemonio? Trokovich ¿No está Trokovich? Trokovich A ver si A ver si DFG A chispoteca El MNOP RS Trokovich Pa Vamos A jugar ARK Al nuevo ARK ¿Qué esperas? Vamos El David 018 Bueno hablando de otro juego ¿Cómo vas en el Adventure Comgenist? Bien O sea Ya te digo Ya te digo papucho Ahí te digo Ahí te digo Estoy abriendo Reclamado y continuar 54 ¿A qué nivel llegaste David? ¿A qué nivel ha llegado el David? ¿A qué nivel ha llegado el David? Hay que llegar al 54 Pa No creo que Me falta mucho todavía Pero bueno 54 Por el tiempo que llevamos No está mal Ok Entramos El David 018 Voy tranqui por el 32 Y sí Hay que meterle ganas Mucha gana Es jodido Es jodido Porque después ya te empiezan a pedir cosas Muy complicado Loco Eh Necesito Enter esto Esto Mira justo me hiciste acordar Que estaba esperando Unirte a la última sesión 2234 2234 Ah Me entró algo en el ojo Ok Y me pide unos barquitos de mierda Esto me pide Es un billón 985 985 Listo Esto me pide 2,5 billones Es que se va la mierda Tenemos la montura De parasaur ya Si Vamos a ponernos La ropa Ok Vamos a dejar todo lo que tenemos acá Porque tenemos mucha mierda Ok Vamos a dejar lo otro acá Ok Y vamos a ver si funciona ¿Y dónde quedó lo de parasaur? Crapa No tengo idea A ver Acá Me llevo esto Va Ahí lo tenés Ahí lo tenés Levy Vamos a meterle La montura A este bicho Vamos a meterle Vida Tiene que ser vida Porque se lo van a comer acá Si no Y vamos a ver Si Si sirve Ok Si sirve Si sirve Si sirve Ok Con esto ya nos hacemos Ok Con esto ya nos hacemos Todo lo que necesitamos Levy Necesitamos Andar pudriendo carne Y nos hacemos Ya lo hacemos rápido A ver Vamos a buscar Rápido las cositas ¿Cómo anda el peso? El peso Va bien Es que es buen Para saure Si le ponemos daño Sacaría más Creo Pero Nada Lo necesitamos Para hacer Bastantes Narcóticos Rápido Después ya empezamos A tamear Algo que saque Muchísima más Vaya Vamos Tenemos 14 16 24 Si saca rápido Saca rápido 30 Esto te salva Al principio Si sacas un nivel Bajo Más esto Más carne Podrida Ya te Tameaste huecos Ahí tenemos Ahí tenemos Dos sapos Ahí adelante Vamos a aprovechar Vamos a tamear Todos los sapos Rápido Y vamos a dejar Sapos escondidos Y todo escondido Vamos a cambiar Rápido esta base Por metal Para que no la rompan Tan rápido A ver Trajimos Más de 200 Y pico De narcóticos Vamos Vamos a tamear Uno de los bichos Grande A ver Vamos a empezar A hacer Narcóticos A cagar Necesitamos Más carne Podrida Que la dejé Acá Acá hay 24 Metemos Acá Ok Metemos Más Acá Dejé Carne Podrida No Acá hay carne Pero no Carne Podrida Voy a ir A buscar Más Narcóticos Necesitamos Carne También Vamos a ver A ver Si podemos Matar Algo Acá Hay un sapo En la puerta De casa Que es nivel Que nivel Es este 25 Y otro sapo Verde Que nivel Es el otro Sapo Este Asqueroso Este es Quieto No se Se ve Quieto Sapo De mierda No No se Que Quieto Que dice 15 No 15 Ok Vamos a ir Por agua Que me estoy muriendo Y Vamos a tamear Por lo menos El try Puede ser O puede ser Necesitamos un bicho Que mate También Puede ser uno De esos grandotes Que eso se Lo desmaya rápido Se le da de comer Vallitas Y chavo A la mierda Yo creo que si Me cagué todo Pensé que era una víbora Venimos acá Agarramos agüita Y vámonos Ok Tenemos comida Me gusta Me gusta Vamos bien Vamos bien Vamos por el Parasaur Bueno Ahí lo agarró David Vamos a tratar De buscar carne Necesitamos Muchísima carne Que no te lo maten David Que no te lo maten Tuve 8 horas Para tomar Necesitamos Vamos a tratar De Buscar carnecita ¿Dónde buscamos Carnecita? Ahí mirá Los bichos Que se puedan A ver A ver A ver Con cuidado Con cuidado Debería haberme Traído el pico De hierro Para sacar Más carne Ok Acá con cuidado Porque hay Bastantes bichos Víboras Y demás Que no se ven Acá hay una Vamos a tratar De matar La víbora Ah Me dio Me dio Moriste Víbora De mierda Moriste Muerta Me va a dormir Seguramente Hay otra Víbora Más No me joda Qué bicho De mierda Enseñate Rompe toda la ropa Matame de una Pero no me esté ahí Rompiendo la ropa Vamos de vuelta No era a nivel Muy alto Pero claro Ya era la segunda Víbora Que me tocaba No la vi No la vi Vamos para allá Vamos a agarrar las cosas Y matamos a esa víbora De mierda A ver Primero Necesitamos comer Para llegar Con un poquito De estamina ¿Cómo estamos Con la estamina? Bien Estamos a 52 metros Primero hay que Llevarnos la víbora Que dé la vuelta Para poder agarrar Las cosas Tranquilo Venimos para acá No era la víbora Esa ¿No? Ni en pedo A ver Si, si era O no era No lo sé Eh ¿Por qué hay dos cosas Acá? Ah Pero para No tengo mucho Con una víbora Para que me venga Un bicho de estos Nivel 104 ¿No? 104 Oh no Me llevo esto Un pico de hierro Bueno A ver El problema es Que me bajó vida Este bicho de mierda Ok Ahí viene la víbora Esta Esta víbora Creo que es nivel bajo ¿Vamos a probar? Eh Yo creo que sí Porque se lastima muy rápido Igual me va A dormir Pero le vamos La vamos a matar antes ¡No! Nivel 30 Es que venía con baja vida Del otro Ah Bueno Pero conseguimos un pico de hierro Pa A ver Ya tenemos dos pico de hierro Con ese buscamos más carne Más rápido Necesitamos Tamiar Necesitamos más carne Podrida Más carne Podrida Necesitamos Tamiar Uno de esos grandotes Nivel alto Como para Matar a todas las víboras De una Y chao Y con eso ya tenemos carne Una víbora No me jodas Eh Con eso ya tenemos carne Y tenemos Un dilufosaurio Y tenemos Y tenemos vallas Enseguida Entonces Ya lo tendríamos ¿Por qué no lo tamiaste primero? Porque El El bichito este de ¿Cómo se llama? El que tamiamos primero Se tamiaba mucho más rápido Con menos vallas Bueno supuestamente Lo que pasa era A nivel muy alto Agarramos esto Ok Vamos a tratar de matar A la víbora Que estaba por acá A ver si la veo Ahí viene 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 Es nivel 30 ¿No? Vení Vení Asquerosa 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 A ver ¿Qué viene ahora? ¿Otra víbora? Eh Sí Claro que sí Claro que sí Pero claro que sí Encima me dormió la víbora Me cago en todo Nivel 115 Ah Esperá Chupame Boludo Una víbora Otra víbora Otra víbora Coso 140 Y ahora un capro Nah A ver Vamos a tratar de Llevárnoslo A un lugar ahí Para que Se lo mate otro No lo sé O lo dejamos de ahí El problema es Me va a matar No voy a encontrar Mi bolsita Y es una mierda eso A ver Vamos a esperar Que me suba un poquito La energía Estamos a 105 metros ¿Cómo? Grita Se ve ¡Ah! ¿Qué bicho es ese? ¡Pará! ¿Qué? ¡Ah! Un raptor ¡Pará! ¿Pero puede ser Tan mala suerte En este juego Es que no voy a perder La bolsa de mierda No lo voy a ver Vamos a ver Nos llevamos al raptor Para los Los locos Esto Dale otro caproso ¡Vení acá! ¡Vení! ¡Ayuden ustedes! ¡Acá! ¡Vengan! ¡Vamos! Lo tenemos Ok Perfecto ¡Venimos! ¡Ah! Hay un trodón También ¡Dale! Nos ponemos acá ¡Hala! ¿Cómo te lleva ¿Qué nivel es este bicho De mierda? ¿Te has suicidado? Claro que sí Me suicides Sí Más que buscá carne Le estoy dando De comer A este bicho De mierda Déjeme ver ¡Hala! ¡Mirá donde aparezco! Vamos Vamos a buscar las cosas A ver si ya las puedo buscar ¡Dale! Y encima tengo que nadar No me la conté No sé qué es Qué bicho de mierda Nunca la procesó ¡Ah! ¡Otro más! ¡No me joda! ¿Pero qué? ¿Hoy es el día De matarlo a Krapa? ¿Papá? Encima ya tengo que nadar No me joda Si aparecí muy lejos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil que la hacen, loco! ¡Qué difícil que la hacen! ¡Dale! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A ver si ya está la cama Reaparecemos en cama ¡Por Dios! ¡Luz! Ok Agarramos Un pico o algo ¡Ah! ¡Vámonos! Hay que ver si podemos encontrar La bolsita Porque hemos muerto Como 30 veces Entonces Déjenme ver si podemos encontrar La bolsa El raptor Lo llevé para allá Me preocupa El primero que nos mató Que era nivel Ciento y pico Ese sí Opa Y me preocupa Una víbora Que hay acá al lado Y me preocupa Que ¡Ah! Otra víbora Otro caproso ¡No! ¡Pará! ¡Pero pará un poco! ¡Qué molestos que son! Imposible Esto es imposible 115 El caproso Sigue estando ahí No Necesitamos Necesitamos Tamear un bicho Más fuerte Que se coma Todos esos bichos Porque si no A ver ¿Por qué aparecemos Tan en la loma Del culo? Vamos Que el problema De acá no llego Porque Se pone a nadar Este volumen Y hay 300 millones De piranhas Ah sí Ya te escuché ¡Ya te escuché! Pero me cago en todo Se pone a nadar Me va a comer de atrás Me va a comer Me va a comer Me está comiendo Me está comiendo Corremos A ver si podemos correr Un poquito Un nivel bajo Porque si no Ya me hubiese matado Vamos Ok Vamos a tratar De llevarnos Los bichos De ahí Porque si no Pero me cago En todo Una piedrita Vamos Vamos a tratar De llevarnos El Caprosochu S Nivel 110 Que es una bestia Parda Vamos a tratar De llevárnoslo Un poco más lejos Como complicaron La situación Loco A ver A ver A ver Vamos Vamos a tratar De llevarnos Al Caprosochu Este de mierda Ahí lo tenemos Saltamos para acá Saltamos para acá Ok Vale Dale Vení Vení Hilt Dale Dale Pegá Pegá Si sos bueno Dale Parasau Dale Como te matan Un segundo Te matas el bichos Ah y encima No es Ah no Si me mató El Parasau Ok No puedo aparecer En la cama Vamos a aparecer En En la costa ¿Cuánto vamos Directo? Una hora Cincuenta y seis Bueno Cuatro minutitos Más de morir Y ya estamos Y mañana No tendremos nada Es que ya estoy cansado Dos horas Para hacer todo esto Es demasiado Vamos 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 al cuerpo Si nos dejarían Un día De De Changui Bueno Un día Hacemos la casa El otro día Tomeamos la rana Otro día Bueno Y al otro día Cuando tomamos la rana Buscamos Chitín Y hacemos la La casa de hierro Pero no te dejan Dos días de Changui ¿Qué te van a dejar? A ver Ok Busquemos acá A ver Dónde está mi cuerpo Esta es la última muerte O sea que eso no es A ver Pero me lo llevo igual Mis cosas Ahí Deberían estar Tampoco era tan difícil Estaban por acá Mis cosas La cagada Que no se ¿Por qué no se puede alejar más? A ver Mis cosas Ahí a la derecha Creo haber visto Una caja No Ah era una piedra Buscamos por acá No Mataron al ¿Cómo van a matar al parasaur? Loco Mierda Y murió el Caprosochus este Ah no Una víbora Bueno Dame las cosas Víbora A ver Necesitamos encontrar Nuestras cosas Que ahí tenemos Todo para sobrevivir A ver si las encuentro Ah mirá Acá está el Caprosochu Muerto Nivel 2000 A ver si que Pueden Caprosochu Es que no No encuentro mis cosas Me cago en todo Trataremos de no correr Porque si no va a gastar La estamina Y ahí te quiero ver A ver A ver A ver A ver Déjenme ver Si encontramos las cositas Puta madre Que difícil Que son Encontrar las cosas En este juego Para A ver A ver Ahí Ahí Encontré una Encontré una Encontré una caja Vamos 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 Dame mis cosas No Estas no son Estas no eran Y esto que Que es este bicho Me bugeó De alguna manera No es nivel Muy alto Pero me tiene Como bugeado Guarda con la víbora Este me vale Pindonga Ese no te hace nada Y acá hay dos No pasa nada Que vengan para acá Me los voy a llevar Lejos Ah No Mirá que bicho Hay ahí No me la conté No me la conté No me la conté Y ya está.